Bueno, hola a todos, estoy aquí y que me voy a hacer una limpieza facial con la cosmetóloga Daniela. Enseguida ya les va a explicar un poquito de qué se trata este procedimiento. La limpieza facial es un procedimiento no invasivo que lo que hace es remover todas las células muertas que tenemos en la piel, regenerar el tejido, oxigenar la piel, permite tener mayor luminosidad en la piel, sin dolor, utilizo un aparato que se llama espátula ultrasonica, entonces no hacemos ninguna extracción manual y removemos todas las impurezas, punticos negros, espinillas, barritos y adicional a eso, al finalizar realizamos una nutrición para que la piel quede completamente hidratada y luminosa. Primero que todo te voy a limpiar muy bien. Con un tónico, limpiador facial para todo tipo de piel. El cuello también se debe de realizar. Nunca nos olvidemos del cuello porque el cuello también es el que muestra todas las líneas de expresión. Entonces tenemos que trabajarlo mucho también, siempre de forma ascendente. Bueno, aquí preparamos el espoliante. Este espoliante también está combinado con ingredientes que nos ayudan a despigmentar, a hacer una barrera en la piel, no solo remueve las células muertas, sino que también nos ayuda a aclarar, a empezar a despigmentar, porque nos vamos llenando de una pigmentación en la piel debido a esa retención de impurezas. La piel es muy suave, no es necesario realizar presión extrema en la piel, porque ya de por sí el espoliante con los granulos va removiendo las células muertas. Luego de que dejamos aplicado el espoliante en todo el rostro, aplicamos el vapor. Ya acabamos de retirar el exfoliante de la piel para que el vapor pueda seguir haciendo efecto, dilatando los poros y así poder hacer una extracción muchísimo mejor. En la segunda parte les vamos a mostrar cómo queda la limpieza facial. Daniela nos va a seguir explicando cómo termina, ¿cierto Dani? Claro que sí. Bueno, vamos con la segunda parte que es ya la extracción. Aquí Daniela le va a explicar un poquito de qué se trata Dani. Yo utilizo esta lupa que me deja ver muchísimo más allá. Y vemos todos los espinguitas, todos los punticos negros que se concentran más que todo en la zona de la nariz. Y extraemos todas esas impurezas. También en la zona T, en la zona del mentón, en toda la zona, sin dolor, gracias a la ayuda de la espátula ultrasonica que es esta que yo utilizo. Como pueden ver, ya realizamos la limpieza con la espátula ultrasonica y la piel no quedó para nada maltratada. No realizamos ningún maltrato en la piel y ya ahora vamos a aplicar la mascarilla. Ya estamos en los últimos pasos. Ya me van a aplicar una mascarilla y les van a explicar para qué sirve. Esta mascarilla es hidratante. También nos ayuda a terminar de ayudar a cerrar los poros, ya que los dilatamos con el vapor y esta nos va a ayudar a nutrir la piel. La colocamos en todo el rostro. Ella tiene una agüita hidratante. La dejamos durante 15 minuticos. Bueno, ahora vamos a aplicar la vitamina C. La vitamina C es un despigmentante muy efectivo para la piel. No es un peeling abrasivo. Tú te lo aplicas, es un suerito y ayuda mucho, mucho a ir aclarando las manchitas y los punticos que vamos reteniendo en la piel. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, me acaban de aplicar la vitamina C, ya estamos con el último paso. Enseguida van a ver el resultado, no se vayan. Listo. Por último, sellamos con el protector solar. Este lo recomiendo muchísimo, es para todo tipo de piel. Nunca se olviden del protector solar. Así llueva, así no esté haciendo sol, siempre, siempre utilizaré el protector solar. Bueno, ya este es el resultado, quedé muy contenta, Daniela, muchísimas gracias. Miren mi cara, toda brillante, sin nada de maquillaje. Espectacular y sobre todo, sin maltratar, sin dejar roja, queda súper luminosa y sin impurezas. Gracias, Dani.